Depende de cómo se haga, si es para seguir afectando a la gente que siga así como está. Claro que sí, porque estamos desesperados, el pueblo no haya que hacer, no estamos en nada. Mira, yo trabajo en lotería y la lotería está cerrada desde hace mucho tiempo. Yo trabajo en bancas y no he producido un centavo más. Ya ustedes saben cómo está todo en el suelo. Vamos a abrir la economía. Bueno, en la forma y medida en que logremos, tú sabes, armonizar las cosas, creo que sí. ¿Por qué? ¿Eh? Mi amor, porque si se reactiva la economía, es como retroceder para atrás, porque no estamos preparados para abrir el comercio todavía. Gracias. Claro que sí. Adiós, porque mira cómo está esto, no hay dinero y no hay nada, está cerrado, entonces los padres de familia no tienen dinero, tienen que andar en la calle buscándosela. Entonces ya puedo que la abran. Eso sería lo justo, porque entonces sería la epidemia. Es difícil, pero yo pienso que tiene que mantenerse la cuarentena, porque sigue aumentando esto. Sí, 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 porque estamos en una crisis muy fuerte ahora mismo. Estamos tratando, yo soy un hombre que trabaja, yo veo lo que estoy haciendo ahora mismo en este mismo momento, para poder ganar más la comida, porque hay que abrir, hay que abrir, a ver lo que se pueda ver. ¿Y usted trabajaba antes? Trabajaba la seguridad era, pero imagínese. ¿Y ahora qué está haciendo? Estoy vendiendo ahora mango y china y fruta, para ver lo que se pueda ganar, si aquí, la vida, como me imagino. ¿Por qué? Bueno, porque debemos cuidar la salud, antes que todo. Bueno, siempre y cuando sea para beneficio de la población, yo estoy de acuerdo que la abran, porque ahora mismo estamos en una situación muy crítica. ¿Se activa la economía? Claro que sí. ¿Por qué? Ah, pues te imaginas tú, lo que no ganamos el pan día a día, estamos bien mal. Claro, claro, porque hay mucha gente que no tiene ni para comer y tiene que salir a la calle obligatoriamente. Claro que sí, porque, bueno, porque así viviremos mejor, estamos en mejores condiciones. Bueno, ahora mismo, ¿cómo le estamos pasando? Yo soy padre de dos niñas y estamos en caso de recursos, porque no todos tenemos los recursos suficientes para aguantar esta cuarentena que ha sido demasiado tensa. Yo diría que debiera buscarse la manera de, tomando en cuenta los riesgos que uno corre y evitándolo, que pueda seguir propagándose el virus. Claro, claro. ¿Por qué? No, mi hermano, porque hay gente que está en sus casas sin comer, no tienen para comer ni nada. ¿Cómo está la situación que todos los días suben los casos ahora mismo no se puede? ¿Una cualquiera? No. Yo no quiero que la economía se elective por lo pronto, porque nosotros no calificamos en ningún tipo de ayuda, ¿entiendes? El que trabaje independiente en este país, ¿estás chirispeando? Como dice, entonces, si uno no tiene otra entrada, ¿cómo uno se mantiene? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Por qué los casos están aumentando? ¿Todavía no? ¿Por qué? ¿Por qué hay demasiados casos todos los días nuevos? ¿Estos días fueron descansos? ¿Por qué? Es que así todo el mundo se queda en su casa tranquilo. Y le llevan su comida ahí. No hay que salir a la calle. Mi hijo, ¿no estamos cayendo el pedazo? ¿Estás de acuerdo que se reabra la economía? Sí, ya está bueno. Pero si nos vamos a morir, mejor que se quede cerrada. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo entonces? Sí. Bueno, por un lado, sí. Porque hay muchas personas que no tienen recursos y si abren la economía, la persona puede buscarse su comida. Sí, estoy de acuerdo porque ya hay mucho ya, mucho tiempo ya. Estoy de acuerdo, sí.